Ya, el sismo loco Te motiva a entrenar eso, amigo Él ¿Conoces esa frase que dice El entorno te condiciona? Es 100% verdad Si vas a un gimnasio donde son todos flaquitos Vas a ser un flaquito Si vas a un gimnasio donde van powerlifters Vas a tener un montón de peso Si vas a un gimnasio lleno de culturistas Te vas a ser de culturistas, amigo O sea, eso es lo bueno de ir a un gimnasio Con gente viola, ¿entendés? ¿A qué estaba pasando eso? Yo estaba yendo al SmartFit Que el SmartFit es un gimnasio re comercial Y van gente para postulear Sacarse fotos y así Son todos flaquitos Y como que me estaba dando paja Entra, era Voy, un poquito de bici, pecho y chao ¿Venís acá? Todos enormes Te dan ganas de sacar repes, amigo Literal Eso está buenísimo, amigo El entorno te condiciona, chao O sea, si andás con chuzados Eres de otro chuzado No 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 No